¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Te saludamos desde Caracas, Venezuela. Hoy voy a hablarte de dos informaciones cruciales. Importante que sepas qué está sucediendo con el diálogo entre el gobierno y la oposición. Te voy a dar detalles. Te voy a decir cómo el gobierno y la oposición tratan de manipularte. Te voy a hablar de manera pedagógica, periodística, para que tú entiendas, para que no te dejes manipular, para que sepas cuál es la verdad, dónde está la verdad. No te dejes guiar por los medios de oposición o por los medios del gobierno. No son fiables. Te voy a hablar también en un segundo tema de cómo está Guaidó y la Asamblea Nacional. Te voy a decir qué es lo que está sucediendo a lo interno de la Asamblea Nacional. Vamos a comenzar con Jaime Bailey, periodista peruano, escritor, radicado en Miami, antichavista a muerte y un hombre que le está tirando con todo a Juan Guaidó. Vamos a entender luego por qué Jaime Bailey le está tirando con todo a Juan Guaidó. Pero esta entrevista breve que le hizo a una parlamentaria colombiana, te la dejo para que sepas por dónde vamos a comenzar los tiros. Adelante, entrevista. María Fernanda, te quisiera preguntar sobre Venezuela. Yo he sido muy crítica frente a la MUT y a la famosa oposición venezolana. La mayoría terminaron acomodados. Y en ese acomodamiento yo creo que muchos tienen mucho rabo de paja y muchas deudas. Sí. Ese es el gran problema que yo le veo a que no exista una oposición ni unificada ni radical. Pero pareció que Guaidó había conseguido unirla. Aparentemente, pero es una unión muy frágil. Sí. Finalmente, hemos visto que el tiempo sigue pasando. ¿Pero qué consejo le dirías a Guaidó? ¿Qué podría ser mejor? Es que entre más corre el tiempo, más frágil es Guaidó. Y está perdiendo el tiempo, ¿no? Lo está perdiendo para mí. Ya nadie le va a creer. Sí. Ni siquiera los protes. Eso es frustrante. Estoy de acuerdo contigo. Ahora fíjate una cosa que es muy interesante. Aquí esta parlamentaria no dice gran cosa, ¿en verdad? Eso lo sabemos prácticamente todos los venezolanos. Pero hace diferencia que tiene una opinión de peso. Y mucha gente seguía por estas opiniones de peso. Ahora bien, introducimos este tema con Juan Guaidó. Y fíjate tú lo que te voy a decir. A Juan Guaidó le están tratando de serruchar la Asamblea Nacional. Y te lo digo por lo siguiente. Esta es ya una información que se está volviendo mayoritaria en muchas personas de la oposición. Y fíjate lo que es Juan Guaidó preside la Asamblea Nacional de Venezuela. El día 16 de julio, la Asamblea Nacional, fíjate los dos puntos de sesión. Ustedes saben que la Asamblea Nacional en Venezuela está ilegalizada prácticamente. Es ilegítima según el dictamen del Tribunal Supremo de Venezuela. Con lo cual sus actos administrativos legales son ilegales. Porque está con la figura del desacato. Aún así, esa Asamblea tiene ahorita mismo a 20 diputados que se les ha seguido un curso de judicialización. A través del gobierno nacional que los está persiguiendo por sus distintas participaciones, según el gobierno, en actos contra el Estado venezolano y sus instituciones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en la Asamblea prácticamente no hay quórum. Pero que en vista de que Juan Guaidó no quiere llamar a sesión para la aplicación del TIAR. Ya le vamos a hablar sobre el TIAR. Entonces lo que está pasando es que un grupo de parlamentarios, entre ellos de Acción Democrática y de María Corina, llamado Fracción 16 de julio, más Acción Democrática, están tramando raspar a Guaidó y sobre todas las cosas, más que a Guaidó, al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional que se llama Edgar Zambrano y que está preso por su presunta participación en el golpe del 30 de abril de 2019. Edgar Zambrano ya va para casi dos meses que está recluido en Fuerte Tiuna y basándose en la sustitución de Edgar Zambrano, se le está colocando a Guaidó, van a tratar de colocar una persona ligada a estos dos grupos parlamentarios para que en diciembre de cara a enero de 2017, dejar por fuera a Juan Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se le está exigiendo a Guaidó? La aplicación del TIAR, que no llama a sesiones para que se dé el TIAR. Ahora, ustedes saben que el TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y que fue aprobado hace décadas atrás y que sirve como punto de partida para que los países miembros del continente americano, del hemisferio americano, ante situaciones como la que está aconteciendo a Venezuela, en la cual muchos miembros de la OEA reconocen a Guaidó y ven a Maduro como un ilegítimo, como un usurpador, entonces pedirían ayuda militar. Pero en el fondo, el TIAR lo que representa es, por ejemplo, el retiro de las misiones diplomáticas, cosa que prácticamente ya se hizo en Venezuela. La ruptura de las relaciones diplomáticas, cosa que también prácticamente se ha hecho en la mayoría de los países que está apoyando a Guaidó. La ruptura de las relaciones consulares también, la interrupción parcial o total de las relaciones económicas también a través de los bloqueos de los Estados Unidos. Es decir, el TIAR se está aplicando de manera tácita en Venezuela. Y es un engaño más que le están haciendo ver los enemigos de Guaidó colocando esta información para decir que no quiere aplicar el TIAR y que por medio del TIAR se va a invadir a Venezuela. Cualquiera de las modalidades de aplicación del TIAR tiene que pasar por la aprobación de la Asamblea de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos votos de China y de Rusia significan veto a cualquier acción contra Venezuela. Es decir, eso no prosperaría desde el punto de vista legal, desde el punto de vista interamericano. Pero ¿por qué se quiere colocar este mensaje o esta acción como panacea para destruir o para que esto sería la guinda del pastel que sacaría Maduro? Efectivamente, para atacar a Guaidó, para descolocarlo y para ellos avanzar en su lucha por el poder, por quedarse como emblemas de la oposición, como focos principales de la oposición. Ese es el fondo y se está trabajando a lo interno de varios partidos opositores para desmembrar a Guaidó, que anda con otras intenciones. Y ya paso al siguiente tema para hablarte cuáles son las verdaderas y reales intenciones de Guaidó con el gobierno de Maduro. Porque ustedes saben que el día lunes 16 de julio se llevó a cabo una nueva jornada de negociación entre el gobierno nacional y los representantes de Juan Guaidó. Ustedes saben que Juan Guaidó, desde hace meses, anda ya como candidato presidencial. ¿Y qué está haciendo Guaidó? A través de su equipo, de su equipo de campaña, de sus asesores, de su equipo de propaganda y de prensa, Guaidó ha colocado dos informaciones que son importantes a través de sus influencers. El primer influencer fue Nelson Bocaranda. Colocó una información que ha sido luego replicada por los distintos medios de comunicación. ¿En qué consiste esta información básica? La información es que allí, en Barbados, se está tratando el tema electoral en la cual Maduro va a salir del poder y se van a medir en elecciones Juan Guaidó y Héctor Rodríguez. Esa fue un tuit que sacó Nelson Bocaranda y que se ha convertido como en la gran campaña de fondo que utiliza a Guaidó. Lógicamente, amigos míos, Guaidó no lo dice porque esto no funciona así. Guaidó tiene su grupo de apoyo comunicacional, sus cañones mediáticos, que hacen es colocar estas expresiones y esta suerte de acuerdos tácitos o acuerdos que se haya llegado, que son mentiras, son mentiras para precisamente Guaidó utilizarla como mecanismo de presión para irse colocando ante probables elecciones que se puedan abrir más adelante. Ahora, ¿qué hace el gobierno ante estos mensajes que van siendo colocados en los distintos medios de comunicación y redes sociales? El gobierno utiliza otra estrategia. Para eso utiliza a Diosdado Cabello y sale y dice que no va a haber elecciones presidenciales, que Maduro no va a entregar el poder por esa vía, que no está planteado, en ningún caso se ha planteado, la elección presidencial, sino que se han planteado en la mesa de negociación, las elecciones parlamentarias, el cese del bloqueo, parte del bloqueo a Venezuela y la reforma del sistema electoral venezolano son prácticamente lo que se está discutiendo. Eso lo dice el gobierno. Guaidó manda a decir otra cosa para él colocar su figura como candidato presidencial. Amigos, ¿qué hace Guaidó los fines de semana? O es que ustedes no se han dado cuenta por dónde van los tiros. Guaidó anda de candidato presidencial recorriendo pueblos, recorriendo ciudades, recorriendo estados. Ahora, fíjate esta otra cosa que surgió recientemente. La figura de Elliot Abrams que la tenemos aquí. ¿Qué pasa con Elliot Abrams? Elliot Abrams es el invitado, es el guardián de los Estados Unidos para el caso Venezuela. Él habla español y ya sabemos su historial. Se dijo y se dejó filtrar por gente cercana a Guaidó que Elliot Abrams estaría participando en los diálogos que están entre el gobierno y la oposición en Barbados. Abrams dio unas declaraciones y dijo que Juan Guaidó y su equipo no están haciendo negociaciones en la mesa de diálogo instalada en Barbados. No dijo si había participado o no en esa mesa de diálogo, pero se ha dejado filtrar que él estaría allí participando como veedor de los Estados Unidos y estaría desde dos perspectivas. Una, o para implosionar los diálogos porque Estados Unidos no está de acuerdo con el diálogo mientras esté Maduro en el poder. O dos, para favorecer una salida electoral llegada con Guaidó. O como se llama, ligada pues a Guaidó de preferencia. Son cuestiones que se están lanzando en las redes sociales que se utilizan como información fidedigna, como información confidencial, pero que no están concretadas y hacen un efecto mediático importante para la gente que está descolocada y desinformada. Cuidado con estas informaciones que son la mayoría falsas. Se lo hemos venido repitiendo en los distintos videos que hacemos sobre Venezuela. Comprender el caso de Venezuela es entender quiénes son los que están detrás de las informaciones. Si tú entiendes quiénes están detrás de las informaciones, los medios y cada uno de estos periodistas influencers, los intereses que ellos tienen detrás, el dinero que cobran para colocar informaciones, entonces vas a comenzar a entender cómo se cuadran las cosas en Venezuela. Si no entiendes eso, vas a ser presa de la manipulación de manera fácil. Te sigo dando informaciones al respecto. Fíjate, otra de las cuestiones que se está calando, que están colocando en el mensaje. Guaidó, primero, candidato presidencial. Su potencial enemigo va a ser o adversario va a ser Héctor Rodríguez. Diosdado Cabello se queda en la Asamblea Nacional Constituyente como veedor, como el hombre que va a estar allí de manera temporal, viendo cómo se da el proceso electoral. Y mientras tanto, Nicolás Maduro, Silvia Flores y sus hijos y todos sus séquitos estarían huyendo hacia Rusia. Se le estaría dando un destino diplomático muy tranquilo, muy favorecido en Rusia. Esas son las informaciones que salen de laboratorios de equipos de Guaidó. Repito, que quieren colocar estos mensajes para que Guaidó siga ganando enteros como candidato presidencial. El gobierno dice todo lo contrario. Epa, amigo, no, 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 nosotros no estamos negociando la presidencia de Maduro. Nosotros no estamos hablando de una salida ni un adelanto de elecciones presidenciales, dice el gobierno, a través de Diosdado Cabello. Ahora, Estados Unidos también ha dicho, y lo mismo dijo de Elliot Abram, que es bueno que se mantenga el hermetismo en torno a lo que ha acontecido en estos diálogos con Noruega embarbado. Aquí lo dijo Elliot Abram, esto no es la primera, aquí, vamos a ver, con respecto a las reuniones efectuadas a Guaidó con el clan Maduro, comentó, espero que nadie sepa lo que está sucediendo allí, porque para que dé fruto tienes que estar cubierta por la confiabilidad. Y la pregunta es, ¿cuál sería la ficha que estaría jugando Estados Unidos? ¿Favorable a una elección presidencial? ¿Favorable a una elección parlamentaria? ¿Dejar a Guaidó como candidato presidencial? ¿Promover otros voceros políticos? Aquí cada quien, sobre todo en la oposición, cada quien busca acomodarse, sea Ledesma, sea María Corina, cada uno de estos personajes en la oposición juega un papel fundamental en todo lo que está aconteciendo en Venezuela. Pero yo te concluyo con lo siguiente. No creas de buenas a primeras las distintas variables y las distintas temáticas que te están colocando, que si habrá elecciones adelantadas, que si Maduro se va a Rusia, que Diosdado se va a quedar allí en la Asamblea Nacional, que en candidato va a ser Héctor Rodríguez. No, no, son potes de humo, son ensayos que se lanzan para ir luego recaudando, recabando información y confundiendo sobre todas las cosas, confundiendo. Acuérdate que Guaidó ahorita mismo está bajo fuego cruzado por sus mismos compañeros a lo interno de la oposición. Acuérdate que una parte importante de la oposición no quiere diálogo con Maduro. Hay otra parte también importante que quiere el diálogo, que quiere deshacerse de Guaidó, que quiere tomar ellos el poder, que quiere pasar por encima de Guaidó, bien sea desde la Asamblea Nacional o bien sea desde cualquier otro espacio que Guaidó vaya dejando. Y es lo que se está peleando ahorita con bastante fuerza, de manera feroz. Mientras tanto, en el gobierno, ¿qué está pasando con Maduro? Maduro está allí, viendo peligro hasta en sus sombras, colocando y descolocando militares. Militares, atornillándose. Yo no creo que Maduro vaya a ir a elecciones adelantadas. Yo lo puedo casi que entender. Y estas declaraciones que da casi todos los días Diosdado Cabello que no va a haber elecciones presidenciales, Diosdado Cabello prácticamente es el hombre que manda en Venezuela. ¿Por qué confundirse? ¿Por qué creer que va a haber elecciones adelantadas? Por eso yo les digo que el tema de Venezuela es un tema bien complejo y que no va a ser fácil, no va a ser fácil deshacerse de Maduro, no va a ser fácil que la oposición logre cohesionarse y eso es el gran drama para los venezolanos que están afuera y para los venezolanos que estamos aquí a lo interno. El gran drama es que no tenemos una buena oposición, es que un gobierno muy malo con el de Maduro y prácticamente no hay salida, el juego está prácticamente trancado. Porque ustedes me van a decir, si llegan a un acuerdo, para las elecciones parlamentarias por lo menos, va a participar Juan Guaidó y Voluntad Popular, por ejemplo, va a participar todos los otros grupos como Primero Justicia, como Acción Democrática, como María Corina Machado, como Antonio Ledesma. Son grupos que tienen mucha fuerza mediática, son grupos que tienen mucho financiamiento detrás, son grupos que tienen muchos actores internacionales de peso y eso es lo que hace temida cualquier condición de diálogo que se está dando en Venezuela. Yo, sobre ese aspecto, sí creo que pasa la salida de Venezuela por el tema electoral, pero no estoy claro si este tema electoral va a ser finalmente acatado tanto por el gobierno como por la oposición. Hay que ser positivo, lo soy, pero conociendo al gobierno y conociendo a la oposición, en el fondo, no tengo muchas expectativas de que este diálogo llegue a feliz término. Ojalá y se den elecciones anticipadas de presidencia, de parlamentarios, de elecciones generales, de gobernadores, de alcaldes, ojalá, eso es un imposible. Eso yo lo sé que es un imposible. Maduro no quiere ceder, los militares menos, Diosdado menos, tienen agarrado el poder económico, político y no van a ceder tan fácilmente. Te dejo las impresiones para que tú me des tus puntos de vista. ¿Qué opinas sobre la salida del TIAR? ¿Es verdad o es mentira que el TIAR va a ser la solución? ¿Crees que el TIAR sea un mecanismo que está utilizando los enemigos de Guaidó para ellos posicionarse y para desplazar a Guaidó? ¿Lo sabe Guaidó? Sí, claro que lo sabe. Pero déjame tus impresiones. ¿Crees que Maduro va a huir hasta Rusia? ¿De verdad crees eso? ¿O crees que Diosdado Cabello va a soltar el poder adelantando las elecciones con Maduro? ¿Crees que Héctor Rodríguez y Juan Guaidó van a ser los líderes que se van a medir en unas hipotéticas elecciones presidenciales adelantadas en Venezuela? ¿Qué crees tú que va a pasar el próximo año? ¿Cómo ves tú a Guaidó para las próximas semanas, para los próximos meses? ¿Crees que Guaidó definitivamente va a unir a toda la oposición? ¿Crees que Estados Unidos va a terminar influenciando en Venezuela para dar un golpe certero desde el punto de vista militar? ¿Qué hará Rusia? ¿Qué hará China? ¿Qué hará Irán? ¿Qué hará Cuba? ¿Qué hará Turquía? Te dejo todas esas impresiones para que tú, sabiendo cómo son los medios venezolanos de mentirosos, tanto del gobierno como la oposición, si ya te has convertido en un agente crítico, tanto de los medios opositores como de los medios del gobierno, si ya comienzas a descreer de lo que te dicen cada medio aquí en Venezuela porque tiene sus intereses afincados en distintos razonamientos políticos, ideológicos y económicos, si ya te has liberado de esas cadenas, por favor, este es el canal para que tú estés dando tu opinión, seas del gobierno, seas de la oposición, seas independiente, déjame tus impresiones, compártela, analízala, dame argumentos sólidos, no quiero aquí tonterías de medios que me dicen que escuché por allí lo que dijo Poleo, que escuché lo que dijo Jaime Bailey, no, 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 eso lo que hacen es confundir, lo que hacen es meter cizaña y lo que hacen es colocarte una venda para que sigas defendiendo determinados intereses que a ellos les interesa y que ellos tienen pingües negocios porque reciben publicidad y reciben además dinero por su palangre. Muchas gracias y será hasta la próxima.